de un libro el cual se llama Inmigrante exitoso también él es certificado por el consejo regulador del tequila AC por completar el programa EWAR Tea también es emprendedor y ex dueño de Jalapeños Restaurant Las Piñatas Restaurant en Fort Worth Texas él es chef y asesor culinario con 30 años de experiencia y también es mixeólogo y bartender de la Hacienda Ranch estoy hablando por supuesto de David Cázares ya algunos lo conocen y bueno pues nos va a compartir un tema que nos va a ayudar muchísimo tanto a padres como a los que tenemos hijos adolescentes así que le doy la bienvenida a David Cázares bienvenido David Nancy Nancy pues muchas gracias fabulosa presentación a veces oigo todo lo que habla la gente cuando hace una presentación conmigo y yo me la creo de todo lo que lo que lo que dicen pero bueno es parte de lo que he hecho en mi vida muchísimas gracias por la presentación y gracias a todos por estarse gastando su tiempo aquí por estar invirtiendo su tiempo en un poquito más de conocimiento en un poquito más de ayuda que les puedo yo brindar a ustedes muchísimas gracias a todos los que pertenecen aquí a esta familia de Viviendo Mi Propósito gracias Conchita por estar aquí veo caras ya conocidas veo caras nuevas también en este grupo veo a parte de mi familia que está aquí saludos a mis hermanos Raúl a Guillermo a mi sobrina a Shelly a Nancy que también empieza a ser parte de mi familia es parte de mi familia ya gracias a todos y bueno el tema de hoy vamos a estar hablando acerca de de cómo los papás debemos educarnos cuando tenemos jóvenes de entre 12 y 18 años y es por eso que le puse el nombre al tema de educando a mis papás porque creo que los jóvenes así dirían acerca de de nosotros lo que debemos hacer cómo podemos nosotros como como padres educarnos y cómo poder hacer un una actualización como si fuera como una computadora acerca de lo que estamos aprendiendo nosotros acerca de lo que estamos viviendo en este momento hay tantas tantas cosas nuevas en esta época especialmente después de de la pandemia que los jóvenes se la pasan muchas veces encerrado en su casa por no salir y tienen que usar su inteligencia tienen que usar sus conocimientos en redes sociales en tecnología y a veces nosotros los papás no hemos hecho la actualización de que los jóvenes han están en otro mundo diferente los jóvenes están este es un mundo diferente al que nosotros crecimos al que nuestros papás crecieron y eso es lo que trato de ayudar de guiar a los papás para que los papás puedan guiar a sus hijos porque nosotros los adultos somos los que tenemos el conocimiento tenemos la experiencia tenemos la edad y no los jóvenes entonces hay muchas cosas en los cuales nosotros debemos hacer una actualización para poder aprender y poder ayudar a los jóvenes y voy a empezar a compartir pantalla ahorita empezamos aquí y como les dije el tema el tema se llama educando a mis papás es reaprendiendo a ser papás en este 2021 ¿sí? para quien es taller lo venía diciendo es para papás de jóvenes de entre 12 y 18 años hay que entender que a nosotros nos educaron papás que estaban en otra época que era otro otro modelo de aprendizaje diferente y que a ellos nos educaron los abuelos que tenían otros diferentes paradigmas de los que existen ahorita en este momento si ustedes se recuerdan a ustedes ¿a quién de ustedes los educó o los o los ayudó o los atendió estos psicólogos? no sé la chancla voladora la cuchara mágica el cinturón maestro son cosas que a nosotros nos nos educaron o nos o nos guiaron varias varias personas como por ejemplo nuestra mamá nuestro papá quienes hayan sido a mí personalmente yo les puedo decir que esos esos cuatro psicólogos yo los visitaba yo muy seguido y para que tengan en contexto un poquito les platico un poquito les platico un poquito de mi historia yo soy el tercer hijo de siete éramos siete hermanos mi mamá estaba sola yo desde que yo recuerdo los seis años mi mamá se había ido a la casa y mi mamá mi mamá tenía la 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 obligación se puede decir o tenía el trabajo de poder guiar y sacar a sus siete hijos uno de los temas o de los lemas que mi mamá decía todo el tiempo es que no importara cuánto ella tenía que trabajar ella iba a hacer que sus siete hijos fueran profesionistas afortunadamente o desafortunadamente no sé cómo como sea pero dos de sus hijos son médicos cuatro de sus hijos más acabaron la el bachillerato o la preparatoria y solamente hubo uno que acabó solamente la secundaria y ese uno fue yo y lo sucedió por varias razones sucedió porque no me gustaba la escuela porque tuve que moverme hacia Estados Unidos a trabajar y poder tratar de ayudar a la familia por muchas razones pero ahora estoy educándome selectivamente con temas que yo creo que puedo que puedo ayudar y temas que me han ayudado a mí en mi crecimiento personal y este es uno de ellos ayudar a papás ayudar a jóvenes ayudar a empresarios ayudar a personas a crecer más emocionalmente o a crecer más de diferentes formas a como es una escuela estos para mí fueron unos psicólogos los que estamos aquí viendo que a mí realmente me ayudaron a crecer y que me ayudaron a guiarme por el camino correcto yo lo he platicado en varias otras clases yo donde llegué a vivir a los 16 años en Estados Unidos estaba en un lugar que estaba lleno de drogas lleno de alcohol lleno de prostitución afortunadamente por todos esos consejos guías o fregadazos que me puso mi mamá no lo hice no lo hice porque miedo porque si yo sabía que regresaba para allá y mi mamá sabía que estaba yo en drogas me iba a meter otra friega más con cualquiera de esos psicólogos entonces no lo hice por varias razones y afortunadamente puedo decir a mis 47 años nunca he probado lo que es alguna droga entonces empecemos a ver cómo fue que a nosotros nuestros papás nos educaron cuál es la diferencia de la etapa de nuestros abuelos nuestros papás y nosotros mismos y tal vez hubo jóvenes que tuvieron la suerte que no los educaron con golpes como lo hacían conmigo pero tal vez había jóvenes o niños que los educaron con gritos o que los hacían sentir mal o que les ponían diferentes limitaciones hay que recordar que los hijos aprenden de lo que hacemos los papás podemos decirle que tienen que hacer ciertas cosas pero si los hijos ven un ejemplo diferente de los papás de nada va a servir todo lo que le hagamos tengo esta foto aquí si imaginan ustedes cómo nuestros abuelos o cómo nuestros sí, nuestros abuelos eran sus reuniones sociales eran sus grupos eran sus juntas que tenían o su grupo de amigos aquí estamos tengo una fotografía de jóvenes o de personas más o menos en una ciudad en los años 50 en los años 40 más o menos y eso era como se reunían eso era como tenían un grupo de amigos y hacían sus fiestas y se juntaban y todo eso nuestros papás fue algo muy parecido fue algo muy parecido si imaginan las ropas de los abuelos a los papás hay un poquito de diferencia pero no hay mucho pero las reuniones eran casi casi iguales se juntaban el grupo de personas platicaban hacían lo que tenían que hacer y así se reunían y así tenían un proceso parecido cosa que cuando nosotros empezamos a crecer empezó a cambiar un poco un poco y empezamos a vestirnos diferentes también a vernos diferentes a oír música diferente la tecnología empezó a ser un poquito diferente y empezó a crecer ante nuestros abuelos cuando querían escuchar música alguien sacaba la guitarra se sentaba empezaba a tocar y era como o escuchaban música nuestros papás ya empezaban a escuchar los discos grandotes los LPs los discos pequeños y era como usaban la radio y era como empezaban a a escucharse música cuando nosotros empezamos a crecer ya empezaba un poquito más de los cassettes algunos ya empezaron a tener más suerte con los discos compactos con los Dismax los Wallmax y esa era nuestra tecnología empezamos a estar con los Nintendos empezamos a estar con las maquinitas esa era la tecnología que teníamos nosotros pero ahora imagínense la tecnología que tienen nuestros hijos en las manos en los años ochentas había la tecnología que tenemos en un teléfono celular es más tecnología de la que había en los ochentas en la Casa Blanca porque tenemos internet tenemos redes sociales que no nos había en ese tiempo cualquier información que nosotros necesitemos la vamos a encontrar en un teléfono y cualquier información que nuestros hijos necesiten la van a encontrar en la palma de su mano cosa que a veces en nuestra época había que ir a la biblioteca empezar a investigar y después de varias horas o tal vez días tenías la información que tú requerías ¿sí? fíjense ahora los jóvenes ¿cómo es que los jóvenes empiezan a hacer sus grupos sociales? se pueden reunir siete, ocho, diez jóvenes pero cada quien está en su teléfono en una tableta junto con otra red social de gente que están a cientos de kilómetros imagínense la presión que tienen los jóvenes en este momento ya sea por alcohol por sexo por drogas por presiones de los de los de los demás compañeros de cómo se visten junten todo todo eso y pónganlo en un solo frasco y van a ver que los jóvenes tienen un gran tienen una bomba en las manos se puede decir tienen tanta presión social tanto por el grupo que está alrededor de ellos como por lo que ven en redes sociales o lo que ven en internet pero también si lo vemos del otro lado tienen tantos conocimientos más de los que teníamos nosotros muchas veces nosotros como papás y lo digo yo por experiencia propia muchas veces nosotros como papás venimos y le decimos a los hijos que nosotros a su edad ya hacíamos ya hacíamos cosas más diferentes nosotros muchas veces le decimos yo a tu edad yo ya trabajaba yo a tu edad yo hacía esto yo a tu edad nunca resongaba eso no es verdad muchas veces éramos tan igual que de resongones como lo son ellos ahorita y simplemente como no hay persona que nos haya visto antes uno viene a presumir a los hijos y eso no es verdad porque los hijos igual que hace 40 años resongábamos a los papás hace 30 años hace 20 años hace 10 años y ahorita también los hijos nos siguen resongando a nosotros ¿por qué? porque es parte de un proceso de los hijos de no querer hacer algo que les mandemos o que le digamos que haga pero es parte también de nosotros empezar a aprender cómo poder guiar a nuestros hijos cómo poder llevarlos hacia una mejor comunicación es la palabra correcta comunicación comunicarnos con ellos algunos de ustedes que están ahí en plataforma saben todas las redes sociales que tienen nuestros hijos en el teléfono que cargan algunos de ustedes saben o tienen conocimiento de cómo entrar a cada una de las redes sociales nadie o sea yo al menos puedo decir que puedo manejar aquí de las que están aquí dos redes tal vez tres redes sociales de todas ni Twitter se usaron pero estoy seguro que si le preguntan a uno de los jóvenes cómo hacer esto en el teléfono cómo hacer lo otro en la computadora cómo hacer cómo entrar en cualquier red social ellos lo saben tienen mucho más conocimientos tecnológicos todos los jóvenes de lo que tenemos nosotros ahorita o lo que teníamos nosotros en nuestro momento pero nuestro error que a veces tenemos como papás en la comunicación es decirle a nuestros hijos que lo que nosotros hacíamos a su edad de ellos era mucho más de lo que hacen ellos cada momento es diferente cada cosa es diferente y uno tiene que empezar a aprender a cómo poder conectar con los hijos realmente les platico y eso siempre lo platico yo en las clases que doy uno de los libros que a mí más me ayudó a entender a mis hijos fue el libro de Jordi Rosado que se llama SOS tengo un hijo adolescente si alguien lo ha leído los felicito si alguien no lo ha leído les recomiendo por favor si tienen hijos de 12 14 18 años léanlo por favor es súper interesante como nos explica Jordi Rosado de que a los hijos hay que ayudarlos haciéndoles preguntas y algo que dice ahí Jordi Rosado en su libro es un error que yo cometía constantemente con mi hija especialmente con mi hija era decirle aquí en la casa se dice o se hace lo que yo digo ¿por qué? porque yo lo mantengo y porque yo soy el padre y cuando uno viene y le dice eso a los jóvenes uno los va a empezar a bloquear uno los va a empezar a ir no nos van a acercarse y no nos van a escuchar otra de las cosas también que a veces nos equivocamos nosotros es por experiencia nosotros sabemos lo que los hijos pueden hacer y lo que los hijos no deberían hacer pero los jóvenes los muchachos las señoritas lo que quieren hacer es aprender y cometer sus propios errores cometer sus propios tomar sus propias decisiones y cuando uno va y le dice al joven esto no lo hagas porque no te conviene o porque no debes hacerlo por cualquier motivo y el joven va y lo hace lo primero que uno viene diciéndole es te lo dije esas palabras también otra vez lo van a bloquear al joven y te van a estar oyendo pero no te van a estar poniendo atención no te van a escuchar y eso es eso es como matar la comunicación que podemos tener con los hijos eso es es vital para que nosotros en vez de decirle te lo dije podríamos decirle ¿qué ganaste con eso? ¿qué fue lo que aprendiste con eso? ¿cómo te puedo yo ayudar a ti a aprender y hacer y hacer mejor las cosas la siguiente vez? yo les prometo que si ustedes empiezan a hacer eso los hijos van a empezar a tener un poquito más de confianza con nosotros mismos y empezar a tener más comunicación entre nosotros y se los digo porque lo empecé a hacer yo con mi hija lo empecé a hacer con mi hijo y ahorita orgullosamente puedo decir tengo la mejor relación con mis dos hijos que la he tenido antes ya mi hija tiene 23 años ya casi mi hijo 19 y todo lo que les pasa todas las cosas que necesitan ellos vienen me preguntan lo platicamos trato yo de no decirles lo que tenga que hacer sino simplemente guiarlos y hacerles preguntas para que ellos puedan resolverlo con sus propias herramientas claro esas herramientas que tienen ahorita se las he dado en los últimos dos años porque les platico también otra parte de mi historia cuando mi hija tenía 18 años ella siempre igual que yo ha sido muy traviesa muy rebelde y empecé a tener yo situaciones difíciles con ella y no era porque ella no ella fuera rebelde sino porque yo como papá no estaba sabiendo cómo guiarla cómo dirigirla afortunadamente entré yo en este mundo de crecimiento personal y empecé yo a aprender cómo hacer las cosas después una amiga me conectó para entrar a la a la academia de John Maxwell y algo que me llamó la atención fue el el grupo que hay de jóvenes y empecé a devorarme yo todos esos esos videos empecé a devorarme a comer todo lo que todo lo que podía yo hacer para aprender a ser un mejor papá y estaba yo pasando en un proceso de divorcio junto con el proceso que mi hija estaba muy rebelde tiempo después tuve una situación difícil con mi hija nos enojamos y estuvimos casi cuatro meses sin dar sin comunicarnos no sabía dónde estaba y yo les yo les yo les pido por favor no esperen a que llegue ese momento no esperen a que llegue ese momento de de no tener comunicación con sus hijos porque como papá se los digo es muy muy difícil yo sufría todos los días yo tenía que buscar los amigos de ella que yo conocía para que me dijeran cómo estaba mi hija fíjese qué triste es que que un papá tenga que buscar una tercera persona extraña y no te puedas comunicar con tu hija por simplemente el ego por simplemente el ella se equivocó ella tiene que llamarme y los dos estábamos sufriendo y los dos estábamos queriendo hablarnos por teléfono afortunadamente en una conferencia que fui uno de mis mis mentores me dijo háblale por teléfono nada te cuesta no importa que ella se haya equivocado agarré el teléfono le mandé un texto y a los 30 minutos ahí me estaba regresando la llamada días después estábamos dándonos un abrazo claro un poquito rencor un poquito delicados y y fue un proceso que nos que me duró se puede decir un año casi un año de ir restableciendo la relación de ir restableciendo los sentimientos de ella me quería como 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 quiere un papá yo la quería como quiere un papá a una hija pero había situaciones que íbamos tener que ir sanando y lo hemos logrado dos años después de que pasó esta situación les digo tengo la mejor relación con mi hija tengo una súper relación con mi hijo también cualquier cosa ellos vienen pero no fue porque los muchachos hayan sentado o hayan ido a la escuela a aprender eso o porque hayan hecho algo diferente fue porque yo empecé a aprender a ser mejor papá fue porque yo empecé a aprender a cómo dialogar con ellos así es que por eso hago estas estas clases por eso hago estos talleres para que los papás bajemos un poquito los niveles de ego que tengamos no importa que tú seas el mejor abogado de la ciudad no importa que tú seas el mejor doctor o que seas el dueño de una fábrica gigante o que tengas tanto dinero es tu hija es tu hijo y uno tiene que aprender a cómo dirigirnos a veces tomamos y gastamos más dinero en ir a tomar algún seminario algún taller algún curso para cómo poder hacer dinero en nuestra compañía y nunca tenemos el tiempo o nos damos el tiempo de saber qué es lo que necesita tu hijo qué es lo que necesita tu hija qué es lo que qué es lo que necesita estar en estar en casa y a veces cometemos el error también de venir a decirle a los hijos ves todo lo que hay aquí en la casa he trabajado todo esto para ti realmente no es verdad que yo sepa un hijo nunca viene a decirle a tu papá quiero que seas el jefe de un hospital quiero que seas el jefe de una constructora o quiero que seas el mejor la mejor persona en tu compañía ellos lo único que quieren es tener media hora contigo todos los días que salgas a comer una nieve que salgas a tomar un refresco que salgas a caminar al parque eso es lo que los hijos quieren ellos no te pidieron ser ser un abogado no te pidieron ser un arquitecto ellos siempre te quieren que tú seas el papá y a veces uno por nuestra ansiedad de crecer o hacer dinero está bien es perfecto uno tiene que crecer uno tiene que aprender a ser mejor de lo que es pero también uno trajo un hijo al mundo y uno tiene que darle el tiempo a él uno tiene que darle el apoyo al hijo aparte de eso también tenemos creencias limitantes que nos impusieron nuestros abuelos que nos impusieron nuestros papás que las tomamos nosotros si las queremos imponer a los jóvenes no sé si ustedes saben cómo en la India es que entrenan a los elefantes al elefante cuando está bebito lo amarran de la cadena y lo ponen en una estaca y el elefante como no tiene tanta fuerza porque es bebito empieza a jalar fuerte empieza a jalar fuerte y pasa pasan los meses y hasta que llega alrededor de un año y el elefante se da cuenta de que no puede escapar de ahí de que está amarrado y él a sentir las cadenas en su pierna ya después ni siquiera le ponen la estaca lo pueden amarrar de un árbol que él tan fácil con toda la fuerza que tenga lo puede hacer pero ya tiene en su cerebro esa creencia de que él nunca se podrá escapar o esa es una o la otra cuando los hijos los ponemos en un frasquito de cristal y no dejemos que ni el aire les pegue les damos todo en la casa les damos todo en la escuela y no nos dejamos que ellos experimenten por ellos mismos porque así no nos pusieron nuestros padres o porque nuestros padres nos dejaron andar todo el tiempo solos y nos perdimos y nosotros pensamos que a los hijos le vamos a hacer lo diferente y lo vamos a encerrar en un frasquito de cristal o también nos vamos a dejar estar libres cualquiera de los dos es una línea muy delegada y solamente cada familia cada papá va a saber cómo guiar o cómo educar a sus hijos pero para eso necesitamos aprender necesitamos aprender a cómo ser mejores papás si alguien tuvo la suerte de tener un papá una mamá que sentara a hablar con ellos que los guiara que los que los educara que los los llevara con ellos todo un proceso que bueno felicidades y los que no tuvimos esa suerte que tuvimos algún papá o la mamá porque tiene que trabajar o por lo que haya sido bueno trabajemos nosotros mismos para aprender a hacer algo algo diferente con nuestros hijos yo he estado de los dos lados he estado del lado de hijo que me faltó que mi mamá me diera más atención porque tenía que trabajar tanto papá no estaba ahí y también estuve del lado del papá donde también quería yo obligar a mis hijos a hacer lo que yo quería obligar a mis hijos a hacer las cosas que yo les había puesto porque yo era el que mandaba porque yo era el dueño de la casa porque yo era el que el que gritaba y después aprendí a estar del otro lado en donde empecé a preguntar a los hijos ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué puedo hacer por ti? ¿cómo puedes tú venir a platicarme tus cosas sin que yo te juzgue? y ese lado he visto que que me funcionó mejor ese lado he visto que que los jóvenes aprenden y te lo aprecian más y ahora cada que yo necesito a veces algo en la computadora simplemente sé que levanto el teléfono le digo a mi hijo hijo ¿cómo hago esto? él me guía y empieza a decirme él hasta en tono de risa déjame enseñarte ahora cómo hacer las cosas tal vez lo diré en risa tal vez lo dirá medio burlándose pero es la forma como estamos él y yo interactuando y yo le puedo enseñar varias cosas y él me viene a enseñar otras cosas y darles el valor y darles las herramientas para que ellos puedan seguir creciendo porque tampoco queremos ser unos papás tóxicos no queremos ser unos papás sobreprotectores o unos papás que minimizamos a los hijos hay veces que los papás cometemos el error de hacer que nuestros hijos quieran hacer lo que nosotros no pudimos hacer que nuestros hijos se vean como nosotros no nos pudimos ver eso también es terrible porque si aquí tenemos un ejemplo de una jovencita que quiere verse bien y la mamá simplemente porque ella no se puede ver bien tampoco permite que la hija se vea bien y le quiere dar de comer a fuerza o un papá que de este otro lado de un papá que el muchacho quiere hacer cosas y no lo deja pero cuando se ayuda a la casa le viene a criticar todo lo malo que tiene o todo lo que el papá puede hacer eso tampoco está bien aprendamos cómo guiar a los hijos cómo hacerle preguntas cómo a los hijos poder ayudarlos a crecer a darle las herramientas porque se imaginan que que a los hijos les pongamos todas estas cargas que no les pertenecen que quiero que mi hijo haga lo que yo no pude hacer deseo que después mis hijos cuando yo esté viejo me cuiden a mí eso tampoco es su responsabilidad es nuestra responsabilidad desde ahorita empezar a hacer un ahorro para cuando lleguemos a una edad mayor nosotros podemos cuidarnos y valernos con nosotros mismos tampoco para sobreproteger a los hijos o cuando a veces vamos y le empezamos a criticar las parejas a los hijos o a las hijas nadie es suficientemente bueno para ti porque tú eres una princesa o tú eres un rey eso no es verdad los hijos van a escoger la pareja que ellos les guste y se van a equivocar y para eso debemos estar nosotros ahí para apoyarlos en el momento que estén creciendo y les podemos dar las herramientas para que ellos puedan regresar nuestro trabajo como papás debe ser ayudar a nuestros hijos a superar los paradigmas limitantes que a veces nos impone la sociedad porque a veces no son solamente los papás sino también la sociedad la que le pone esos paradigmas limitantes y hay que ayudar y apoyar a los hijos alcanzar las metas de ellos mismos no las metas que nosotros no pudimos hacer me ha tocado ver personas que porque el abuelo era abogado y el papá era abogado y el señor es abogado quiere que también el hijo sea abogado de pronto el hijo quiere ser no sé un DJ o quiere ser un alguien que trabaje en marketing o alguien que trabaje en computadoras haciendo diseños no tú vas a ser un abogado y los empiezan a frustrar denle las herramientas a los hijos para que hagan lo que ellos tengan que hacer apóyenlos guíenlos cuídenos no sé si ustedes alguna vez a sus hijos pero yo sí lo oí con mis hijos estas palabras que todo el tiempo mi hija o mi hijo decían mi papás solamente me regañan mis papás no me comprenden mis papás son muy exigentes conmigo en la escuela mis papás no les gustan mis amigos piensan que mis amigos son convencieros o a veces los muchachos dicen mis papás no reconocen lo que soy yo y es triste porque dejamos de tener la confianza con los jóvenes es triste porque dejamos que los jóvenes vengan a platicarnos sus propias cosas porque somos las personas con las que ellos pueden más confiar y a veces no le estamos dando la confianza a ellos así es que lo que tenemos que hacer nosotros como papás es como las computadoras hacer un upgrading hacer una 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 actualización en nosotros mismos imagínense que agarraron ustedes una computadora que fue hecha o fue vendida en 1995 y ahorita la quisieran la quisieran prender otra vez y la quisieran la quisieran usar simplemente no funcionaría porque los programas son diferentes habría que hacer una actualización completa entonces las formas como educaron a nuestros hijos o como nos educaron a nosotros en los ochentas en los noventas no es la misma forma como se educan a los jóvenes hoy hay totalmente de cosas diferentes hay un un sinnúmero de cosas que que antes no pasaba y ahora sí pasa o peor aún a veces nosotros pensamos y decimos mentalmente cómo me gustaría regresar el tiempo y ser otra vez joven ser otra vez un niño de secundaria pero nosotros nos ponemos a pensar regresar el tiempo y estar en ese momento pero si nosotros tuviéramos la edad pudiéramos regresar a tener 12 14 15 años en este momento yo les prometo que tendremos miedo por tantas cosas que hay ahorita con los jóvenes claro los jóvenes tienen más herramientas más más tecnología de la que no teníamos nosotros nosotros hacemos algo diferente de lo que no hacen ellos más juegos físicos pero es por eso que nosotros como adultos que ya pasamos ese momento hay que empezar a entender a los jóvenes y poder ayudarlos y guiarlos y no nada más criticarlos porque ahora ahorita los jóvenes todos los jóvenes ya tienen toda la tecnología en su cerebro desde que desde que los niños tienen 1 o 2 años le hemos dado ya el teléfono para que ya no estén no estén este llorando juega el teléfono juega el iPad juega la computadora y el niño va aprendiendo cómo mover todo eso va sabiéndolo cuando llega a los 12 15 años saben tanto los niños que nosotros ni siquiera lo sabemos pero queremos que los hijos hagan lo mismo que hacemos nosotros y en eso nos equivocamos aprendamos algo diferente aprendamos cómo poder guiar a los jóvenes hacer algo algo nuevo y qué es lo que tenemos que hacer como papás tenemos que nosotros dar el salto el salto cuántico y aprender de nuestros hijos o aprender junto con nuestros hijos para qué para que los hijos sean capaces de descubrir qué es lo que pueden hacer ellos cómo pueden experimentar cómo pueden practicar sus propios errores ese es nuestro trabajo de papás dar las herramientas y hacerlos que los hijos se equivoquen y se equivoquen pequeñito se equivoquen a ratito y en pequeñito para que vayan ellos teniendo su mejor autoestima cuando se vuelvan a levantar después de un error cuántas veces nos caímos de la bicicleta y volvimos a levantarnos y sabíamos que nomás era una altura pequeña y volvíamos a subirnos y nos volvíamos a caer así fuimos tomando resiliencia para poder aprender nadie aprendió a andar en bicicleta a una velocidad rápida empezamos despacito despacito y eso es como tenemos que ayudar a los jóvenes a que cometan errores pequeños y ellos mismos se pueden levantar y nosotros debemos estar ahí para cuidarlos les voy a dar tres tips para que ustedes puedan ver cómo pueden guiar y cómo pueden ayudar a los jóvenes cómo los pueden apoyar el primero es que haz que cada fracaso de tus hijos sea una experiencia de aprendizaje hay que ayudar a los jóvenes a que el fracaso no sea un bloqueo de una carretera sino solamente un controlador de su propia velocidad en el camino hacia el éxito es esencial que no haya rodeos alrededor y que tienen que fracasar los jóvenes para poder tener éxito es esencial nadie llega al éxito llega a ser un experto en algo sin haber fracasado varias veces el número dos haz que los jóvenes crean en sí mismos y puedan ir más allá de lo normal si nosotros nos vemos en un espejo y nos vemos correctamente si nosotros nos valoramos a nosotros mismos si nosotros veamos el fracaso de manera diferente eso mismo debemos enseñarlos a nuestros hijos esa visión nos llevará a una respuesta completamente diferente porque si es que ellos no creen en ellos mismos y el número tres lo que pasó ya antes ya pasó hoy importa el hoy porque el ayer ya pasó a veces traemos a los hijos colación cosas que pasaron hicieron hace cuatro o cinco años en forma de reclamo y los hijos todavía se sienten apenados por eso olvidemos eso olvidemos a crecer y a guiar a nuestros hijos con amor y con entendimiento ajustemos cosas nosotros como papás en estos nuevos nuevos momentos de cambio especialmente desde hace un año para acá como ha cambiado el mundo seamos unos líderes para ellos no seamos solamente los papás mandones que ellos no quieren ver no nos necesitan así nos necesitan que seamos sus líderes que podamos guiarlos con un chiste con una broma con algo pero ellos no quieren ver al papá mandón sí y hay dos cosas que solamente nos sirve el valor del ayer número uno para los recuerdos para mantener siempre a las personas que amamos y número dos para las lecciones de lo que hayamos aprendido para no cometer los mismos errores del ayer si yo ya me equivoqué yo espero poder guiar a mi hijo para que no se equivoquen a mi hija para que no se equivoquen a lo ayudemos a los jóvenes a soñar en grande ayudemos a los jóvenes a pensar en su futuro y apoyémoslos en eso déjenme les platico por último una 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 forma de cómo las águilas cómo las águilas educan y crían a sus a sus aguiluchos a sus a sus bebés cuando un águila sabe que va a estar ya está lista para poner huevos empieza a buscar el lugar más alto donde ella pueda hacer su nido y empieza a volar a buscar donde no pueda haber depredadores donde no pueda haber cualquier animal que pueda atacarlos y empieza a hacer su nido lo más alto posible una vez que tiene su nido es cuando la águila va y pone los huevos y empieza a cuidarlos hasta el momento que vienen y los huevos se rompen y nacen los aguiluchos una vez que nacen los aguiluchos el águila sigue buscando la comida y le lleva la comidita a las águilas le lleva la comida y se lo da en la boca y después se lo va poniendo ahí para que el águilita empiece a agarrarlo por ello mismo cuando ya el águila siente que ya es un momento adecuado y empieza a enseñar a los aguiluchos o a las aguilitas a volar empieza a volar alrededor de su nido y se empieza a enseñar cómo volar lógico si hay cuatro o cinco siempre va a haber uno que va a ser más aventado y va a empezar a volar primero y lo prepara y lo deja ir y el segundo y el tercero y si hay uno que no se anima lo que va a hacer el águila lo va a pescar y lo va a llevar hasta lo más alto que pueda volar el águila y de ahí lo va a soltar el aguilucho o la aguilita va a saber que tienen que empezar a abrir sus alas porque si no se va a estrellar y si no lo hace el águila siempre va a estar listo ahí para cuando lo deja caer lo más posible y antes de que se golpee lo vuelva a pescar y lo vuelva a subir otra vez y lo vuelva a soltar y vuelva a hacer el mismo proceso hasta que el aguilucho o la aguilita aprende a volar eso es lo que tenemos que hacer con nosotros los papás preparar a los hijos darle todas las herramientas posibles para que ellos puedan volar para que ellos puedan sobrevivir en este momento no sobreprotegerlos no darles todas las cosas hacerlos que ellos mismos también busquen sus propias cosas hacer hacerlos que ellos puedan ellos mismos puedan volar y puedan valerse por ellos mismos en Estados Unidos yo tengo 31 años viviendo en Estados Unidos y en Estados Unidos los jóvenes o los papás piensan que los jóvenes a los 18 años ya tienen que irse de la casa y muchas veces los vienen preparando desde más antes para que los 18 se vayan pero hay papás que simplemente no los preparan y los dejan y cuando salen los jóvenes a la vida real se dan cuenta que no es tan fácil no seamos ese tipo de papás seamos papás que podamos guiarlos a los jóvenes que los podamos llevar a que estén listos para que una vez cuando salgan al mundo verdadero sepan cómo hacer las cosas eso es todo lo que tengo muchísimas gracias vamos a tener ahorita unos minutos para para preguntas para algunas algunas cosas que ustedes hayan aprendido que les haya dado yo un poquito de valor ustedes y empezamos Nancy quieres empezar a dirigir la sesión de de preguntas o Nancy creo que no está bueno alguien tiene algo que comentar alguien tiene algo que 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 platicarnos hola David rarito cómo estás excelentemente gracias por estar siempre aquí y Nancy me dejaba de textear que se les fue la luz entonces hace ratito a mí se me fue el sonido miren miren muy bueno mira yo yo lo que puedo lo único que puedo comentarles realmente sí cuando uno le brinda la confianza a los hijos para alcanzar sus sueños ellos lo logran tal es el caso que yo he tenido con con mis tres hijos el primero desde que empezó con la edad de seis años él dijo yo voy a ser doctor yo voy a ser doctor yo voy a ser doctor como mi doctor a él lo llevábamos desde muy chiquito lo atendían mucho el pediatra porque tenía problemas con su garganta entonces él se fue acostumbrando a que era tratado por el mismo médico con la confianza que le daba y así fue creciendo a la fecha nosotros nunca le quitamos de la mente el que lograra su sueño al contrario lo apoyamos y le decíamos tú vas a lograr lo que tú quieras ahorita es médico es un médico cirujano ya está especializada especializándose en urgenciología el segundo él sí empezó a estudiar una cosa luego brincó a otra y luego llega un momento en el que me dice oye papá si estudio lo que tú haces para ayudarte le dije no yo quiero que estudies lo que realmente tú deseas ser para que tus triunfos sean propios para que no dependas de un nombre de alguien más tú tienes la capacidad de ser lo que tú deseas ser ahorita es licenciado el más el más chico el más joven de los cuatro el más joven el tercero falleció por eso digo el más chico que queda él también sigue el ejemplo del hermano y decide ser estudiante en medicina ahorita está cursando el segundo año en la universidad en medicina pero siempre siempre les hemos alentado a que ellos pueden lograr lo que ellos desean ser cuando lo quieren de corazón eso es eso es lo que quería comentarte yo David excelente margarito pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos guiarlos apoyarlos y hacerlos que ellos saquen de ellos mismos lo que quieran hacer muchísimas gracias la siguiente persona que levantó la mano quien fue Patti Gloria y María Concepción Conchita quien 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 vamos Patti gracias buenas noches este muy interesante el tema muy importante yo quiero hablar como un poquito de la otra perspectiva que casi nunca se habla cuando los papás somos demasiado tranquilos este cuando si escuchamos si prestamos atención si estamos con ellos pero no peleamos no rezongamos no entonces también esa parte de demasiada tranquilidad cuando ellos salen al mundo y el mundo no es nada tranquilo para ellos es un choque más fuerte en esa parte pues a mí me corresponde con mi esposo Carlos que llevamos 26 años de casados felicidades gracias nos hemos enojado cinco veces nunca nos hemos peleado pero nuestros hijos no vieron pleitos porque vivimos en una ciudad lejana donde no están los primos ni los tíos ni nada de eso y entonces ellos cuando salen a la escuela pues ven que hay un montón de chiquillos diciendo groserías algunos aprovechándose de ellos porque son tranquilos y quieren golpearlos quitarles sus cosas cosas así que creo que también es lo que decías y lo dijiste hace unos días en una plática hace como tres días lo escuché yo que nosotros bueno lo platicabas tú David con Nancy en Facebook que nosotros hemos vivido dos mundos y queremos que aprendan según lo que nosotros les estamos diciendo más aparte su mundo pero ellos no tienen idea del otro mundo exactamente y eso es lo que creo que que tenemos que prestar atención todos los papás en todos esos puntos que aunque creemos que son muy buenos también ser perceptivos en lo que van a vivir por fuera no nada más adentro claro que apoyarlos claro que hablar con ellos claro que vean que tienen errores y que tienen que aprender de ellos y hacerse responsables de sus errores ¿no? pero también decirles o enseñarles que allá afuera hay otro mundo que también tienen que aprender y que también tienen que saber que nosotros estamos ahí para ayudarlos pero no para resolver todo ¿no? esa parte de la burbuja que decías tú decías una cajita ¿no? pero pues nos ha costado trabajo creo que a todos los papás vas a aprenderlo y los trancazos diría mi mamá en paz descansa ¿no? en el camino porque ves que tus hijos están sufriendo batallando en mi caso mi hijo el mayor era demasiado tranquilo y lo golpeaban mucho lo golpearon en el kinder lo golpearon en la primaria y lo tuve que mandar al karate porque bueno Carlos y yo lo tuvimos que mandar al karate porque pues no se podía estar dejando ¿no? a que que lo lastimaran y era demasiado tranquilo y el día que le dijimos ¿qué quieres estudiar? ¿qué es lo que te te gustaría hacer en la vida? nos dijo bueno quiero ser músico pero mientras quiero ser abogado y dijimos ¿qué pasó? ¿cómo que abogado? si eres súper mega tranquilo ¿no? y sí ahora es abogado ya tiene dos tres años que se recibió y gracias a Dios pues está muy contento pero sí quería prestar mucha atención a eso que ustedes comentaron que tenemos que ver estas dos partes de la vida y ser perceptivos con lo que también les puede pasar por fuera no asustándolos creo yo sino nada más estar ahí para escucharlos cuando cuando haya problemas y poder encaminarlos gracias buenas noches a todos y gracias por estos temas a los dos gracias gracias Pati bueno ¿quién seguía Conchita? Gloria 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 perfecto gracias buenas noches a todos buenas noches excelente tema David adolescentes padres fíjate que yo tengo dos hijos uno de 25 y una de 17 y otra me dice yo sí entro dentro de lo del parámetro ¿no? pero fíjate que con mi primer hijo hace 25 años cuando entró al kinder yo creo que esos temas se deben de tratar a temprana edad ¿no? darle valores límites toda la ayuda que nos puedan dar a los papás excelente este y si es verdad me dejó mucho la imagen del elefantito ¿no? que se amarra y se limita y también como dice Pati la del frasquito de los hijos en la burbuja y pues sí aquí también somos muy tranquilos pero pues sí tienen que sacar adelante su carácter ellos ¿no? y y les voy a leer si me permite dice puedes darle tu amor más no tu manera de pensar pues ellos tienen su propia manera de pensar puedes intentar ser como ellos pero no quieras hacerlos bien en el ayer debemos ir evolucionando con ellos y una de las herramientas de hoy en día es el internet bueno todas las las páginas que existen y que nosotros nada más tenemos dos o tres ¿no? y ellos como no sé ni cuántas existen pero muchas gracias David muchas gracias a todos excelente excelente Gloria gracias por participar Conchita ibas a decir algo sí David gracias pues mira yo te escuché hablar y eres tan joven digo en relación a mi edad y te escuché hablar y como si fuera la misma crianza ¿no? o sea lo que tú compartes como era tu relación con tus hijos pues así me tocó a mí era la época de porque lo digo yo y la pregunta y pues cállate porque no no hay no hay manera y y todo pues definitivamente son conductas aprendidas los niveles de conciencia se quedaron allí ya lo que aprendía y era lo que regía por generaciones y tan sencillo que es bueno yo lo pienso así ¿no? que yo desde niña yo le decía a mi papá pero ¿por qué no? porque bueno hace días todavía me dijo hace días hace dos semanas me lo dijo y sentí otra vez así me sentí otra vez niñita me dijo no es un tema discusión ya dije que no y es no pero o sea se hubieran escuchado la manera que me lo dijo yo me regresé cuando ya era una niñita y le dije ¿sabes qué papá? lo único que ahora cambiaron los papeles ahora tú me prendes pero no se lo dije mal plan sino porque el tema era la aglomeración de las vacunas y yo le decía papá te has guardado más de un año y tú te quieres ir a hacer fila y definitivamente hicimos fila yo hice ocho horas ellos hicieron cinco ellos ellos mi papá tiene 88 años en un dos días completos 88 años ellos estaban en la fila de las personas en silla de ruedas algunas personas estaban en demasiada situación delicada de salud a mí se me hacía se me hizo una injusticia yo hervía pero pues mi papá se volvió a poner así tan fácil a mí me recuerda eso del elefante porque pues a mí me decían te vas a caer y es que yo era bien machetona yo tengo el de las rodillas para abajo las tengo bien peladas bien cicatrizadas porque yo era machetona me gustaba subirme a los árboles a las barbas correr me decían te vas a caer y sobre la caída te voy a pegar imagínate quién va a querer arriesgarse a hacer algo porque después todavía te van a zumbar yo me arriesgaba así me decían y como que era todavía lo hacía no pues ya llegó un tiempo que ya no lo hice llegó el tiempo que me pasó como al elefante yo me brincaba las tancas y llegó el momento que ya pero a lo que voy es tan sencillo darse cuenta que somos individuos no somos extensión no somos copia no somos repetición no somos clones de nadie y eso sí yo traté de hacerlo con mis hijos y bueno pues a causa del divorcio de ellos de muy chiquitos y si te tuvieron que hacer independientes yo tuve que aceptar esa independencia de van para allá van para acá y y es algo muy muy difícil lo que acabas de compartir David cuando estuviste incomunicado con tus hijos porque nosotros lo vimos también el tiempo que nos recién nos separamos el papá mis hijos y yo nos sufrimos los cuatro pero bueno el punto es aquí que bueno estamos abordando estos temas digo estamos porque pues yo me incluyo yo me incluyo en la tercera cumbre que acaba de pasar yo hablé algo de la familia yo hablé a favor de la familia hay situaciones que no se pueden resolver sin embargo yo creo mucho en el amor creo que el amor todo lo salva todo lo cura todo lo perdona y que podamos ser tan respetuosos con nuestros hijos como como lo somos con nosotros o como dice Alfredo verdad este algo para que como dice para que lo observes cuando algo estamos haciendo mal es información para ti es información para ti yo no respeto a mi hijo entonces no me respeto a mi porque es lo mismo lo que yo le hago a otra persona es lo que yo no soy y para un caso extremo hay una película que acabo de ver y que en mis tiempos de joven había una niña que se llamaba civil la película se llamaba civil a la película le llevaron nada más 16 personalidades de la crueldad de una madre esquizofrénica de todas las atrocidades que hizo con ella ahora hay una película actual no sé cuántos años tenga pero se llama fragmentado no sé te das cuenta lo que puede suceder cuando no respetamos y cuando vulneramos los sentimientos y la dignidad de nuestros hijos por eso es tan importante como decías David el liderazgo pero lo hemos aprendido nuestro maestro mentor para liderar a alguien necesitamos liderarnos realmente nosotros y de ahí parte todo pero creo que estamos a tiempo y estamos en la comunidad correcta de tal manera que las personas que hoy se dieron cita aquí es porque les interesa seguir creciendo y les interesa ayudar a que crecer a sus hijos de la mejor manera y me da mucho gusto escucharte David y ojalá no sea la última vez ojalá que no gracias por invitarme gracias a Tilano que no pudo y que me llamó ayer y vamos hagamos bueno muchísimas gracias Conchita alguien más Ana Lilia Padilla y luego de ahí tenemos a Víctor y creo que sería el último para poder respetar el tiempo de todos los demás hola qué tal buenas noches a todos me pareció muy interesante tu tema yo afortunadamente ya cumplí mi propósito de vida que era entregar hijos sanos yo creo al mundo que no fueran rateros y demás que yo creo que es lo que todos ambicionamos yo estoy a 15 días de culminar el último que es mi chiquito bueno termina la escuela que no se gradúa pero termina la escuela en 15 días les quiero compartir esto porque si efectivamente nadie nos enseña a ser papás yo tuve tengo dos hijos y créeme que se llevan siete años son del mismo papá pero si están muy separados soy divorciada y lo que le quiero comentar que yo tuve muchos errores con la grande y no sé si fue a consecuencia de que uno de mis jefes antes de que me embarazaba incluso del más chiquito yo creo que mi hija la veía muy consentido no sé qué y me regaló un libro y en ese libro decía que a veces teníamos que pegarle a los hijos y dije bueno me lo está y el señor que en ese tiempo era mi jefe ya era una persona grande con hijos adolescentes entonces dije ¿qué le está viendo a mi hija que yo no veo no? ella era hija única y entonces empecé a leer su libro y decía que a veces había que darles el manacito de vez en cuando y demás pero yo creo mi hija tengo una hija terrible o sea es terrible en todo sentido es muy entonces si le pegué a la fecha este luego si le di con el matamoscas y metió la mano y le pegué en la uña y se le puso negra y casi me demanda y cosas y era muy pequeña fue antes de que naciera el segundo a eso me refiero quería compartirles esta mala experiencia y que yo lo hice ¿no? a lo mejor por repetición porque yo sí a mí sí me pegaban este y también fue la chancla fue el cinturón no fue la chancla voladora muy frecuentemente y el manazo pero este en esa reflexión pero también reflexionaba nosotros fuimos cuatro yo soy la segunda mi hermano mayor y yo y entre mi hermana la que es la tercera hay casi cuatro años y luego ella con mi hermano el chico se lleva año y medio y mi mamá nos educó de diferente manera a los dos grandes y a los dos pequeños porque hay esa diferencia casi de cuatro años y yo reflexionaba a ver mi mamá a Miguel que es el mayor y a mí si nos pegaba y feíto si nos daba entonces yo te puedo decir mi hermano el mayor es un médico es médico militar muy reconocido en su medio yo soy contadora y yo siempre fui de que yo me ponía las propias reglas no era de que me pegaran en mi casa porque llegara tarde no 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 era porque yo así era mi estilo de vida yo a los a los amigos o novios o pretendientes o los que lo quieran llamar yo les decía no es que tengo que llegar a las nueve ni es cierto no me ponían hora en mi casa era yo quien quería hacerlo y mi mamá nunca me restringí en ese sentido y a mi hermana la chica si le decía no Sandra llegas a tal hora y yo le decía una y un día le pregunté porque que a Sandra si le dice si a mí no dice porque yo sé lo que tengo no entonces a Miguel y a mí si nos daban y a Sandra y a Oscar no finalmente yo me casé digamos que bien ahora eso sale sobrando pero todavía hace 30 años todavía era válido que te casaras de blanco y todo el tema y mi hermana no mi hermana salió embarazada y mi hermano el chico no estudió entonces digo cuál es el golpe valió la pena o que mi mamá fue más más débil con mis hermanos cuando yo ya fui mamá qué era qué era lo correcto era mi primera hija este señor me está regalando este libro que él está viendo a mi hija que yo no veo y uno quiere como que hijos perfectos entonces sí le pegué a mi hija y después pues ya siete años después nació solo tengo dos nació mi pequeñito y es todo lo contrario mi Rodrigo es tranquilo estudioso responsable sin embargo la grande es más inteligente que el chico pero la otra es muy irresponsable ella le gana el despapallo por eso le pegaba siempre ha decidido el relajo no le gusta la escuela sí terminó entre comillas contador público y el otro está por concluir para ingeniero médico naval fueron dos educaciones diferentes al chiquito no fue responsable incluso ya soy abuela les digo que mi hija siempre fue muy precoz fue mamá a los 19 años mi nietecita tiene 10 y soy muy diferente con mi nieta soy la abuela la que la papacho la que la permisiva todo porque ya aprendí ya aprendí en que me equivoqué con su mamá entonces con mi nieta no lo repito y si los comparto es para que no hagan los mismos quienes tienen hijos adiós gracias yo como sea yo ya terminé con la grande como sea es mamá responsable tiene buen trabajo adiós gracias y el chiquito pues les comento es responsable hay todavía lo que decían de enseñarles todo cuando se fue a la naval sus primeros días después de sus tres semanas tres meses que no lo vi regresa y me reclama mamá nunca me enseñaste a coser y tengo que coser los escudos mamá no me enseñaste a planchar y tengo que planchar el uniforme perfecto mamá no me enseñaste a la vara y me regresaron y me arrestaron porque traía el uniforme manchado no porque es blanco el de allá de Veracruz es blanco entonces tuvo que aprender solo lo que yo no le enseñé no entonces dije híjole y venir no me enseñaste a hacer de comer bueno de comer sí porque yo salía soy divorciada y desde los ocho años tenía que dejarle la comida y la metí al micro y después se aburría y decía yo mejor me hago eso sí aprendió pero a planchar a coser y a desmanchar el uniforme blanco hoy lo hace mejor que yo me dice no mira si le pones este jaboncito sote dice te queda más blanco y se quita la mancha ¿no? entonces ya está me enseñó él a cómo blanquear la ropa pero esto quería compartirles porque es muy triste que tu hijo te reclame muchachos de verdad a los que aún no son de que pues sí sí le pegué a mi hija y aún así tiene su carácter ella es quien es y todavía sigue en su desfapalle ¿no? se divorció tiene su niña es responsable con ella pero sí le gusta mucho el relajo y eso es su identidad ¿no? a lo mejor no lo comprendí en su momento porque sí cumplen su trabajo y todo pero le encanta la oportunidad que tiene ella hizo todo un tema para irse de viaje aún en pandemia con sus amigos y viaja bien barato y ya se fue a Acapulco y ya regresó a Mazatlán y hace de lo que ella quiere entonces la que equivocada fui yo y que se los quería compartir muchas gracias por tu exposición muchas gracias gracias muchas gracias y por último tenemos a Víctor buenas noches David buenas noches a todos David pues mira este este tema que estás que expusiste eso es algo tan importante y la verdad este en en los pocos minutos que expusiste nos diste muchos muchos tips yo capté capté algunas algunas este partes de tu de tu exposición que son que son importantísimas y que y que uno a veces no pues no se da cuenta ¿verdad? este la primera de ellas es la importancia de 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 entender de que estamos en épocas muy diferentes o sea efectivamente nosotros queremos educar como nos educaron y nosotros somos parte del siglo pasado ahorita es un ciclo que la verdad es un siglo en el que ha habido demasiados cambios y y pues los muchachos los jóvenes o sea son muy diferentes a como éramos nosotros o a como eran nuestros nuestros padres que que de alguna forma entre nuestros abuelos nuestros padres y nosotros de alguna forma hubo una una similitud en cuanto a época pero ahorita los jóvenes de este siglo o sea hay hay mucha mucha este mucha mucho avance mucha diferencia eso eso primero para mí fue muy importante o sea darnos cuenta de eso lo segundo es que en base a este a esta evolución y a este este crecimiento tecnológico tan acelerado la verdad es que los jóvenes de ahora si nos rebasan en conocimientos anteriormente pues este nosotros aprendíamos de nuestros papás nuestros papás nuestros abuelos y y era una era una de alguna forma una herencia de conocimientos que nosotros íbamos adquiriendo ya sea por parte de nuestros familiares padres abuelos o ya sea por parte de los maestros o sea la 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 el conocimiento se iba se iba adquiriendo de esta forma actualmente con la tecnología realmente los jóvenes nos rebasan porque tienen mucho conocimiento como como tú lo mencionabas o sea este realmente ni nosotros damos cuenta qué tan qué tan grande es su conocimiento porque ellos están están este metidos en la tecnología y la tecnología retroalimenta ya sea para bien o para mal pero de cualquier forma nos rebasan en esos conocimientos entonces esa otra cosa importantísima que nosotros tenemos que ver a nuestros hijos ya no como antes de que eran nuestros nuestros alumnos de que eran nuestros hijos no ahora ahora muchas veces es al revés como tú lo comentas o sea ellos ellos la verdad este nos nos pueden retroalimentar nos pueden enseñar muchísimas cosas es algo algo también que me queda claro y y lo último sería este la importancia primeramente de prepararnos como padres porque anteriormente se pensaba que uno ya por ser viejo ya tenía uno que dejar de estudiar de prepararse de ir a la escuela de ir a cursos y actualmente con todos estos cambios con toda esta necesidad que tenemos pues es importantísimo tratar de tratar de de seguirnos preparando tratar de seguirnos retroalimentando y lo que tú hiciste el día de hoy la verdad fue una retroalimentación bastante grande y con todos los comentarios que han hecho las compañeras realmente uno uno este se retroalimenta confirma y aprende y eso es eso es importantísimo porque este aunque seamos de determinada edad aunque nuestros hijos ya están grandes nunca dejamos de ser padres o sea nunca dejamos de de terminar de serlos o sea incluso hasta hasta este ya estando este bajo tierra incluso nuestras enseñanzas siguen y y es tan importante el 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 prepararnos que que porque lo lo ideal es es predicar con el ejemplo entonces como nosotros podemos actuar de una mejor forma pues simplemente retroalimentándonos o sea como tú lo comentas desde que desde que también es mi caso o sea desde que yo empecé a estudiar en estos grupos la verdad yo he he sentido que he crecido y he crecido también con respecto a conocimientos para poder manejar la situación en mi familia y principalmente con mis hijos yo tengo cuates este varón y varón y niña o sea niño y niña y la verdad que ha sido muy complicado porque los los cuates siempre tienen una una posición de de este de competencia y y es difícil es difícil para uno como padre este de alguna forma a veces este guiarlos pues te agradezco David la verdad me 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 pones otra vez ahora sí que estos 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 conocimientos esta importancia que uno debe tener porque a veces se mete uno al trabajo otras cosas y y olvida lo que tú lo que tú nos estás ahorita este recalcando olvida la relación que es tan importante con los hijos ¿no? y con la familia pues gracias David y gracias a toda la comunidad gracias por toda su su retroalimentación gracias Víctor gracias pues yo les quiero pedir una disculpa porque mi internet anda horrible 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 ni pude apoyar a David pero yo sé que aquí ustedes le echaron la mano y de verdad que yo quiero solamente dejar un mensaje y no puedo escuchar lo que comentaron pero ya lo escucharé en la grabación no me lo voy a perder y lo único que les quería comentar es de que yo gracias a Dios no conocí ninguno de los psicólogos que mencionó David a mí jamás me tocaron jamás mi mamá nunca nos dio un solo golpe a ninguno de mis cinco hermanos pero yo sí viví lo del frasquito a mí me tenían muy muy atada muy amarrada me querían como en una burbujita de cristal que no me pasara nada que no me diera el aire que no me diera nada entonces eso es lo que yo estoy aprendiendo ahora a no hacerlo con mi hijo y ese mensaje que les quiero dar es de que aprendamos a conocerlos aprendamos a a saber qué es lo que en realidad ellos quieren lo que ellos desean lo que ellos sueñan y ayudarlos a poder realizar apoyarlos a guiarlos ahora que ya sabemos también un poco más que ya tenemos conciencia gracias a estos espacios pues vamos a aprovecharlos y vamos a apoyar a nuestros hijos a que cumplan sus sueños no a los que nosotros tal vez en un momento quisimos cumplir si no se pudo no va a ser mi escudito y voy a hacer que lo haga no vamos a apoyarlos en lo que ellos realmente deseen lo que ellos realmente quieran y sueñen y bueno pues David te agradezco mucho también a todos los que se conectaron de verdad que fue un tema de mucha importancia al menos para mí y pues agradecer a todos que pasen una linda noche y una disculpa nuevamente porque me tuve que estar saliendo varias veces que te iba a la luz gracias David y no sé te quiero despedir gracias a todos gracias a todos por gastar por invertir por estar aquí en parte de su noche parte de su tiempo muchísimas gracias los nuevos que están aquí mis hermanos Guillermo Raúl que estaba aquí mi sobrina Nacheli mi cuñada Marisol gracias por apoyar gracias por estar estar aquí gracias a todos los demás de aquí viviendo mi propósito muy agradecido espero que me puedan seguir invitando y estamos a la orden la foto David antes la foto la foto todos los que pueden abrir cámaras para la foto del recuerdo se las mando Nache foto Marisol oh bien mira también está mi sobrino Alan saludos Nache bueno foto una dos una dos tres gracias a todos otra vez buenas noches hasta la próxima un abrazo muchas gracias David muchas gracias Nachi gracias gracias